Pedro Sánchez ha ido a la SER a hacerse un masaje con Ángels Barceló y aprovechando uno de los tres objetivos que tenía en esta entrevista, básicamente adelantar posibles acontecimientos y giros de guión en el caso de Begoña Gómez, en la eventualidad de que ella finalmente no vaya a declarar. Segundo objetivo era el tema de adelantar la agenda de generación democrática con el nuevo paquete de leyes que va a anunciar el 17 de julio. Y tercero, cordón sanitario a la ultraderecha, mejor dicho, a la ultraderecha, a la ultraderecha, a la derecha de la ultraderecha, que es Alvise Pérez. Vamos a ver en este vídeo cómo ha clasificado el fenómeno de Alvise y bueno, traeremos nuestras conclusiones al final del vídeo. Venga, vamos allá. Así es, el rey del fango, fango fanguez, se presenta a una de sus sesiones de masaje para hablar de las ardillas, esas ardillas ultra que ha posicionado a la derecha de la derecha de la derecha, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? Pues para establecer un cordón sanitario y además aprovechar para inducir a la derecha, al PP, a hacer algo que sin embargo él nunca hizo, ojo, y que de hacerlo el Partido Popular posiblemente, aplicando la estrategia de Pedro Sánchez, le permitiría deshacerse de los partidos ultra, hacerlos menguar. Cosa que a Pedro Sánchez no le interesa, porque en el fondo a Pedro Sánchez le interesa que la derecha esté fraccionada. Pero si lo pensamos, a día de hoy el Partido Popular se encuentra tal como se encontraba el PSOE hace 10 años, con el auge de Podemos. Sí, el auge de Podemos prácticamente arrinconó al PSOE a mínimos históricos. Pero fíjate que con la estrategia de Pedro Sánchez, finalmente Pedro Sánchez recuperó el espacio político, prácticamente generando una izquierda más compacta alrededor de un partido hegemónico. La verdad que lo que ha conseguido en 10 años, fíjate lo que supone, lo que se requiere prácticamente una década para sobreponerse a un revés electoral, como fue el del PSOE, que obtuvo prácticamente, bueno, 8 años prácticamente, fueron las elecciones en el 2016, si no recuerdo mal, donde el PSOE obtuvo los mínimos históricos. Ahí Podemos le superó el número de escaños, ¿no? Pero fíjate como, primero asociándose, después camuflándose, mimetizándose, utilizando el mimetismo y el desgaste, poco a poco Pedro Sánchez fue fagocitando a Podemos hasta, al final, conseguir reunir el espacio político a la izquierda. ¿Pero cómo lo hizo? Pues pactando con Podemos. Por tanto, Pedro Sánchez sabe cuál es la receta. Si el PP quiere recuperar el espacio político porque se va a enfrentar ahora a un proceso de degradación porque perderá votos, yo creo que en las próximas elecciones, las haya cuando las haya, para el Partido Popular serán las elecciones más nefastas de toda la historia. El Partido Popular se enfrenta a una debacle electoral parecida a la del PSOE de 2016, ¿no? Y entonces, el guión para evitarlo y para recuperar el espacio político es claro, Pedro Sánchez lo ha mostrado. Asóciate y poco a poco camúflate, mimetiza y fagocita. Es así como Pedro Sánchez fue adquiriendo prácticamente políticas de Podemos y de sumar, acuérdate, pues todo lo que ha hecho con el debate sobre el machismo, todo lo que ha hecho con el tema de Israel, fagocitando prácticamente a Yolanda Díaz y haciendo que los demás, digamos, la izquierda y la ultraizquierda y la ultraizquierda alternativa podemos y sumar separados en sus guerras intestinas, al final se desgastarán entre sí, ¿no? El PP, si es listo, podría conseguir esto, haciendo que se desgaste Vox con Alvise Pérez. Pero claro, a Pedro Sánchez esto no le interesa, ¿no? A Pedro Sánchez entonces lo que quiere es separar, ¿no? Generar ahí como una tensión entre las tres derechas para que en el fondo todos los votos se repartan entre tres, todas se desgasten y el PSOE siga siendo la fuerza hegemónica con derecho a conformar gobierno en futuras y próximas elecciones cuando las hayas, incluso en el caso de que la hubiere anticipadas, ¿no? Y fíjate el relato en ese sentido de Pedro Sánchez para hacer que el PP no haga lo que hizo Pedro Sánchez, que sí, que fue acertado a la hora de recuperar ese espacio político. Por tanto, creo que hay que dar una batalla a la ultraderecha democrática y eso se tiene que dar con la movilización de la ciudadanía y en segundo lugar también con esto que estamos haciendo en España, es decir, que gobernando es la mejor manera de combatir esos bulos y esa desafección que provoca con sus políticas de otra derecha. Sí, presidente, pero gobernando, y además hacía usted referencia antes a la demoscopía, estamos dando la cuesta de 40 dB para la serie del país y es verdad que el Partido Socialista sube, pero el bloque de la derecha sigue sumando más y no porque el PP y Vox crezcan, porque incluso bajan, pero porque hay la aparición de una nueva ultraderecha más a la derecha de Vox. Entonces usted me pone los hechos, el salario mínimo, el escudo social, me pone los hechos en un lado, pero la ultraderecha sigue subiendo. Bueno, es que es un fenómeno global, esto no es algo que esté sucediendo solamente en España o en Francia o en Estados Unidos, ha habido además en esta tertulia y en estos informativos mucho eco del debate entre Biden y Trump, ¿cómo se combate la mentira? ¿Cómo de repente en un debate, a mí me sucedió también con el señor Feijo en las elecciones generales, cómo el señor Biden combate a alguien como es el señor Trump que lo que hace es no respetar los mínimos códigos de un debate sobre la veracidad de las afirmaciones que uno hace? Bueno, creo que efectivamente estamos hablando de un fenómeno global, pero creo que la toma de conciencia de la sociedad española el pasado 23 de julio, con esa petición, esa demanda que hice de aclarar exactamente qué dirección debía tomar España, si continuar con los gobiernos del Partido Popular con Vox o continuar consolidando políticas progresistas con un gobierno de coalición progresista, ahí estuvo el resultado. Usted me dice, bueno, un año después, un año después, lo que se ve en esta encuesta de 40DB para el Grupo Prisa es, uno, que más o menos los dos principales partidos tenemos los mismos guarismos, los mismos porcentajes, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y que lo que se ve en la ultraderecha es una mayor fragmentación, que es algo que siempre hemos dicho al señor Feijo y al Partido Popular, si uno pacta con la ultraderecha, no está reduciendo ese peso político de la ultraderecha, sino que además lo que se está haciendo es, bueno, ser devorado por esa ultraderecha y contribuir a que crezca esa ultraderecha en forma de nuevos partidos políticos, como es el caso de Alvise. En esa encuesta también se ve, presidente, que lo ha saltado a usted, se lo ha pasado por alto. Fíjate, ¿no? En el fondo a Pedro Sánchez le interesa que el espacio a la derecha pues esté bastante fragmentado, ¿no? Pero a la vez, Pedro Sánchez es consciente de una cosa de la que, a lo mejor, en la ingenuidad en la que viven los del Partido Popular, ellos no son conscientes que el surgir del fenómeno Alvise, si bien aparentemente le quita algo de votos a Vox, no cabe la menor duda, lo que está haciendo en el fondo es arrinconar al PP, más aún si el PP se camufla, se mimetiza a través de pactos con el PSOE, con el socialismo. Porque yo estoy convencido de que por cada voto que de Vox migra al partido de Alvise, a la agrupación de Alvise, habrá dos o tres votos que Vox irá recogiendo del Partido Popular. Hay una migración. Con ese gesto, el Partido Popular yendo a pactar con el PSOE, hace que muchos electores del Partido Popular que no lo comprendan, se vayan a votar a Vox. El fenómeno de Alvise quitará votos a Vox, no cabe la menor duda. Pero Vox se nutrirá con mucha más eficacia, con mucha más contundencia y crecerá gracias a la migración de votos del PP al partido de Vox. Y Pedro Sánchez sabe esto. Por tanto, a Pedro Sánchez le interesa arrimar al PP a su sardina. ¿Por qué? Porque en la medida en la que lo arrima a su sardina, el PP pierde poder en la derecha. Vox crece, pero eso no es un problema para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque el muro está del PP hacia el resto de la derecha. Es decir, cuanto más Vox crezca, más se movilizará la izquierda. Más habrá razones para votar en contra de la ultraderecha. Por tanto, con este movimiento, Pedro Sánchez, con estas declaraciones, Pedro Sánchez lo que está haciendo es que, por un lado, arrima al PP al PSOE. Por tanto, el PP pierde su fuelle, pierde su esencia como partido de derecha. Los votos migran a Vox, pero como Vox está al otro lado del muro que le quiere levantar Pedro Sánchez, entonces a Pedro Sánchez le dará una y otra argumentación para movilizar a la izquierda. Para Pedro Sánchez el objetivo es que el Partido Popular no sea tan fuerte. Por tanto, cuanto más se repartan los votos entre los tres partidos de la derecha, mejor para Pedro Sánchez. Y en ese sentido, la estrategia que necesita poner en marcha es identificar a Vox y al vice como ultraderecha. Hablar mucho de al vice como ultraderecha. Y por el otro lado, arrimar el PP al PSOE para que el PP, el Partido Popular, se desvirtúe por camuflarse al final, por convertirse en un Partido Socialista azul. Esta es la estrategia de Pedro Sánchez que podemos haber extraído de esta parte de la entrevista. Pero bueno, me gustaría saber tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees en esta estrategia? ¿Crees que este mecanismo está en la mente de Pedro Sánchez? ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de leer entre líneas en las declaraciones de nuestros políticos, utilizando la psicología motivacional para entender qué es lo que les mueve a decir una u otra cosa y cuáles son sus intereses ocultos, cuál es su agenda oculta en decir lo que dicen, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.